Música Sean bienvenidos como siempre aquí a Su Bienestar Único. Hoy, como siempre, siempre, les tengo un tema que por supuesto va a ser de edificación, de mucha información y de mucho valor por supuesto para su bienestar y su salud. Espero que pueda poner mucha atención porque hoy vamos a aprender qué es la vitamina E y para qué nos sirve y cómo es que trabaja dentro de nuestro cuerpo. Comenzando, tenemos que entender que la vitamina E tiene dos formas de vitamina E. Una es tocoferol y la otra es tocotrienol. Esta familia de vitamina E se presenta en ocho formas, alfa, beta, gamma y delta. Esta forma son en la familia del tocoferol y la del tocotrienol. La más usada en el tocoferol es el alfa y el gamma. En cambio, en el tocotrienol, el alfa y el gamma también del tocotrienol es mucho más potente, es mucho más fuerte. Uno es más largo y tiene la cabeza más amplia, en cambio el otro es más corto, el tocotrienol es más pequeño y es más reducido, entonces produce por supuesto un mejor desarrollo dentro de nuestro cuerpo, o sea, nos potencia aún más. Vamos a entender que la vitamina E no es un nutriente que lo produzca el cuerpo y eso es interesante porque los nutrientes que no se producen en nuestro cuerpo lo tenemos que llevar a través de los alimentos, o sea, es muy importante la alimentación que nosotros siempre estamos ingiriendo para que estos nutrientes y en este especial la vitamina E pueda llegar a nosotros de la manera en que el cuerpo lo necesita. Es interesante también que es posible que el tocotrienol o el tocoferol, cualquiera de los dos que usted esté ingiriendo, yo personalmente le sugiero que ponga más atención a aquello que traiga tocotrienol, por lo que le digo, es mucho más potente y ayuda muchísimo más al cuerpo. El que se disuelva en las grasas, esto también es importante porque ahí vamos directamente, como le decía, a la parte de la dieta. ¿Qué alimentos traen la vitamina E? Tenemos los aceites como el de oliva, como el de coco y el de aguacate, que son bastante importantes tenerlos en cuenta porque como les dije que es una vitamina que es liposoluble, otra vez, quiere decir que se disuelve en la grasa. Interesante es eso porque los otros se disuelven en el líquido, en el agua del cuerpo. Entonces, las avellanas y las almendras también son fuentes de vitamina E, pero la vitamina E, tocotrienol, esa es interesante porque va más en la parte vegetal y en el achote, la vija, se conoce en algunos países, allí, en específico, ese alimento trae muchísimo tocotrienol. Bueno, es importante que tengamos en cuenta también cómo protege esta vitamina E, primero, la mitocondria de nuestro cuerpo. Eso quiere decir que ella entra de la célula y hace que la mitocondria pueda desarrollarse y a la misma vez mantener lo que es la energía en nuestro cuerpo. Esto es interesante también porque la vitamina E nos ayuda a detener el envejecimiento, o sea, es la que básicamente nos ayuda a mantener nuestra juventud. Esto no necesariamente va con la decadencia que va recibiendo nuestro cuerpo a través de cómo va desarrollándose nuestro cuerpo, pero recuerden que es muy importante la nutrición para que nuestro cuerpo pueda rejuvenecerse, o sea, nuestro cuerpo necesita tener las funciones que la célula hace para poder volver a regenerarse nuestro cuerpo. Durante la noche usualmente ocurre esta situación en la cual nuestras células se regeneran y vuelven a desarrollarse y vuelven a crecer y se alcen nuevas células. Por eso en la vitamina E, esta trabaja durante la noche también. Como les decía, cuida nuestra piel, nuestras uñas, nuestro cabello, pero vamos ahora a tocar lo que pasa cuando la vitamina E no está en nuestro cuerpo o hay un déficit de vitamina E. Por supuesto, vamos a desarrollar enfermedades. ¿Y cuáles son estas? Tenemos la pancreatitis, que eso me recuerda también, que es importante tener en cuenta que toda inflamación en el cuerpo termina con el sufijo de itis. O sea, en este caso, la pancreatitis significa que hay una inflamación en el páncreas. Entonces, la deficiencia de vitamina E está provocando esta condición. También está la cirrosis biliar primaria, también la enfermedad de Crohn, el síndrome de intestino corto. Y la dificultad de absorción de esta vitamina también nos lleva a un problema de oxidación celular. Esto es importante porque nosotros necesitamos entender que todo lo que, aún lo que ingerimos, produce una oxidación. Porque estamos hechos de oxígeno, de agua, y el agua también tiene oxígeno. O sea, nosotros recibimos oxígeno y este se descompone, o sea, se oxida. Entonces, nuestro cuerpo va sufriendo también una oxidación por dentro. Y la falta de vitamina E provoca que aún más nuestro cuerpo se oxide y esto va a provocar cosas como una debilidad muscular. Ese estrés oxidativo hace una distrofia muscular. O sea, a usted le va a costar mucho más moverse y le va a costar mucho más hacer fuerza. O sea, nosotros necesitamos entender que cuando falta o no hay una buena absorción de vitamina E, cosas como esta le van a ocurrir. Pero también tenemos otra condición, la parte macular de nuestro ojo. O sea, nuestros ojos necesitan vitamina E para poderse mantener funcionando como corresponde. O sea, la salud de la mácula de nuestro ojo está dependiendo también de la absorción de esta vitamina E. Es tan interesante todo esto que nosotros tenemos que entender que como antioxidante que es la vitamina E, o sea, está ayudando a nuestro cuerpo a sacar el óxido literalmente de nuestro cuerpo para que él pueda seguir haciendo y cumpliendo sus funciones. El también tiene que ver con el LDL, que es el colesterol y la oxidación previene que el colesterol se pegue, usted sabe muy bien, ya a todas nuestras arterias. Esto también es interesante porque como es un micronutriente, va a trabajar en los capilares. Recuerde que nosotros tenemos venas, arterias y capilares. En la parte capilar, quiero decir que eso es diminuto, o sea, es microscópico. Por eso es que la vitamina E es soluble en grasa porque allí solamente puede llegar esta vitamina y nos puede ayudar. Es como, literalmente podríamos decirlo así, que es la grasa como en todas las cosas que lleva fricción y que lleva movimiento, que justamente en nuestro sistema circulatorio tiene que haber esa grasa para que todo esto fluya de una manera saludable y por supuesto, a la misma vez, que nuestro cuerpo se vea nutrido y trayendo en la circulación todos esos nutrientes que nuestro cuerpo va a necesitar, todos nuestros órganos que necesitan constantemente estarse renovando y haciendo su función. La otra cosa importante que deben entender y que es de la parte inmunológica que tiene la vitamina E, ¿cómo nos ayuda? Esto es interesantísimo porque el sistema inmune trabaja en contra de los patógenos que vienen a nuestro organismo, o sea, virus, bacterias y condiciones ambientales y también de alimentación porque ya ustedes saben y lo hemos comentado en otras oportunidades, muchos de nuestros alimentos vienen con pesticidas, con diferentes, con GMO, o sea, son, ya están genéticamente modificados, entonces, todo eso afecta directamente a nuestro cuerpo y en este caso, la vitamina E ayuda y soporta al sistema inmune ayudándolo a que nuestras defensas estén lo suficientemente fuertes para poder combatir todas estas condiciones que se nos vienen a nosotros, que se vienen a nuestro cuerpo y como hemos estado viendo, tenemos una condición en este momento en la cual nuestro sistema inmune necesita verse fuerte. Si nuestras defensas no están lo suficientemente fuertes en nuestro cuerpo, nos van a, los virus que vengan nos van a atacar y por supuesto, el cuerpo se va a ver afectado. Esto es muy importante que lo entendamos porque parte de la defensa de nuestro cuerpo está la vitamina E. Por eso mismo, quiero sugerirles para que ustedes puedan ver y va a aparecer en pantalla el Sunset de Cayani. Este Sunset no solamente tiene el Omega 3 que necesita su sistema, su cerebro y su sistema neurológico, que eso también tiene que ver la vitamina E. En este viene la vitamina E, tocotrinol, y los va a poder ayudar a mantener su sistema inmune. Es impresionante cómo las personas que están teniendo en este momento un buen sistema inmune, el virus no los puede tocar o hacen, no lo pueden desarrollar. Entonces, eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta porque si nuestras defensas están al nivel que pueden ayudarnos a defender nuestro organismo, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Por eso, la vitamina E nos ayuda a desinflamar, quiere decir que nos va a mantener lejos del dolor porque las inflamaciones son las que producen dolor en nuestro cuerpo. Entonces, si podemos tener algo natural como es el tocotrinol de la vija o del onoto también que trae este Sunset de Cayani, ustedes van a poder tener una salud y por supuesto un sistema defensivo, la defensa de nuestro cuerpo en un alto rendimiento, óptimo para podernos ayudar. Bueno, creo que ha sido una información que en este momento trae mucha luz para que ustedes puedan estar informados y también a la misma vez tener herramientas para que su sistema inmune pueda estar en buenas condiciones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que saquen provecho de esta información y los espero la próxima semana con otra nueva información y por supuesto para poderles ayudar a tener un bienestar. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las nueve de la noche solo aquí por OVN Radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVN Radio o accesa a www.ovnradio.com OVN Radio tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.